Música Muy buenas tardes a todos, como están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición del servicio informativo del canal de la cooperativa de energía eléctrica de nuestra ciudad. Estamos como todas las tardes a través de la pantalla del 13 para compartir con todos ustedes la actualidad de nuestra ciudad, lo que sucede día a día. Y comenzamos como siempre con los datos del tiempo, tenemos 7 grados de temperatura nada más, la presión atmosférica en ascenso, cielo mayormente despejado, vientos del sector noroeste de 45 a 15 kilómetros en la hora. Y ya les voy adelantando, por supuesto no es nada seguro porque el tiempo va variando minuto a minuto, hora tras hora, pero por lo que nos dice el AIIC en el día de hoy, este tiempo, estas temperaturas bajas de 7, 10 grados como máxima y los vientos de esta densidad se mantendrían por lo menos hasta el día sábado. Pero por supuesto nosotros les informamos los datos del tiempo día a día, así que cualquier variación ustedes lo van a saber. Vamos ahora a presentar los títulos, volvemos enseguida y desarrollamos la información. Cumbre de Recreación en Zapala. Organizado por el Área de Deporte y Juventud de la Municipalidad, los días 26, 27 y 28 de junio se realizará la Cumbre de Recreación, la cual está dirigida a docentes y estudiantes de educación física, docentes e instructores de clubes, gimnasios privados y comunidad en general. La misma tiene costo y los cupos son limitados. Además, inicia el día sábado 13 de junio Combate Joven, actividad que involucra a todos los jóvenes que transitan los últimos años del nivel medio. Adulto mayor en una vulnerable situación social. Sergio Acuña es un adulto mayor de 66 años aproximadamente, oriundo del país de Chile, pero que hace 44 años reside en Zapala. Integra el grupo del hogar Ruca Ayelen, pero las condiciones en las que vive no son las adecuadas, teniendo en cuenta que presenta una discapacidad y no puede desempeñarse en tareas que le ayuden a mejorar su condición de vida. Un llamado a la solidaridad. Desde el área de Deporte y Juventud de la Municipalidad de Zapala se han planificado algunas actividades para lo que queda en el mes de junio. Una de ellas, por ejemplo, es la Cumbre de Recreación que se va a estar realizando los días 26, 27 y 28 en el gimnasio municipal, con una modalidad teórica práctica y está destinada a la comunidad en general, pero principalmente a aquellos que se desempeñan en el deporte. Contará además con importantes capacitadores y disertantes. Por otro lado, tenemos este próximo sábado 13 de junio, comienza Combate Joven, que involucra a todos los jóvenes que están cursando los últimos años del nivel medio. Esta actividad se extenderá hasta fin de año y contará con importantes premios. Estuvimos dialogando en el día de hoy con Fernando Jaimes y con Emilio Montobi, del área justamente de Juventud y Deporte de la Municipalidad. Bueno, Emilio, Fernando, buenos días, ¿cómo están? Bueno, consultarles sobre todas las actividades que tienen previstas para este mes de junio. Hay dos en las que nos vamos a destacar que tienen que ver, una con la Cumbre Recreativa que es 26, 27 y 28 de junio, ¿no? Y la otra que tiene que ver con esta actividad en la Casa de la Juventud, Fernando, ¿no? Exactamente. Primero, Combate Joven, que es esta actividad de la Casa de la Juventud, que lo que consta son diferentes desafíos para todos los chicos de cuarto y quinto año de IFD, de los CEPEN y de las técnicas, vendría a ser quinto y sexto, ¿sí? Son los últimos dos años del secundario que lo que buscamos es que los chicos tengan alguna actividad los días sábados, ¿sí? De nueve a quince van a haber diferentes desafíos, entre esos desafíos acuáticos, desafíos deportivos, Masterchef, etcétera, de desafíos intelectuales, culturales, van a tener que también en algún momento hacer una actividad solidaria. Más allá de la competencia en sí y de los premios que van a ser entregados en la Semana de la Juventud, porque la idea es hacer dos jornadas ahora antes del receso invernal y después del receso invernal continuar con actividades hasta la Semana de la Juventud, donde vamos a terminar con esto del combate joven. Todos los sábados, después del receso invernal, ahí sí arrancamos todos los sábados, ¿sí? La idea es que tengan una actividad los chicos, ¿sí? Que tengan algo para hacer, para que se entretengan, para que, más allá de lo que sea la competencia, la vayan a pasar bien. Por eso mismo, uno de los puntajes más importantes del combate joven es que los chicos hagan banderas, se pinten la cara, es decir, la banda con más onda es la banda que va a tener puntaje extra, ¿sí? ¿Es en equipo? En equipo, exactamente. Por curso van a participar, en caso de, por ejemplo, hay cursos chicos, por ejemplo, me pasó en el CP3, eran un curso de 8 chicos. Y si nos podemos juntar con el otro curso porque son 12, sí, más vale, no hay ningún problema. Hasta 30 participantes pueden estar en la lista. ¿Dónde retienen las planillas de inscripción y reglamento? Que también es importante, ahí mismo en la Casa de la Juventud, ahí están los chicos que le van a estar entregando y explicando. ¿Cuándo empezamos? Empezamos este sábado, sábado 13, a las 9 de la mañana. Todos los equipos se tienen que presentar porque tienen que ya presentarse con la banda, tienen que presentarse con banderas, tienen que presentarse con bombo, con todo. La idea es, justamente, hacer una jornada divertida. ¿Y dónde van a ser las competencias? Porque más o menos en las actividades que vos mencionaste o en los rubros que van a tener que competir, mencionaste agua, mencionaste esas cosas. ¿Dónde va a ser la competencia? ¿Tiene que haber un espacio? ¿Va a ser acá en el gimnasio? Sí, tenemos pensado hacer algunas competencias acá dentro del gimnasio, otras en el cine, porque hay algunas participaciones a nivel de espectáculo, que tienen que los chicos formalizar y formar una orita de teatro, ¿no es cierto? Así que varios lugares y por eso estamos coordinando junto con Fernando las actividades para poder participar, tanto acá en el Fortabá, en el cine, en varios lugares. Me imagino que al final algo debe haber, algún premio para que los chicos se prendan, tiene que haber algo incentivador para que todos los sábados estén ahí. Exactamente, ¿hay un premio? ¿Podemos formalizarlo? Sí, sí. Muy bien, bueno, el premio... Es un viaje a Bariloche, ¿no? No, no, no. El premio para los chicos de cuarto es un asado, el segundo puesto es un asado para toda la división. El primer puesto es 4.000 pesos en efectivo para ese curso, para los cuartos o los quintos de las técnicas. ¿Qué sirve para el viaje? Para el viaje, para empezar el año que viene con una base, para hacer los buzos, para lo que fuere. Está bueno empezar el año que viene con una base económica, está bueno. Y como te digo, más allá del premio, la idea es la participación de los chicos y que los chicos tengan algo para hacer. Y por otro lado, para los chicos de quinto año, también, segundo puesto, un asado para toda la división. Y para el primer puesto, le vamos a ayudar con la bebida, sin alcohol obviamente, para su fiesta de fin de año. Con el sonido, que también es otra parte importante para su fiesta de fin de año. Y en caso de que no tengan salón, que no hayan reservado algún salón, vamos a prestarle el gimnasio municipal para que puedan hacer acá su fiesta. Es decir, a ver, más allá de si en un curso de una escuela gana, está beneficiando a los demás cursos porque van a tener su espacio, van a tener música y van a tener bebida. ¿Se entiende? Es ganador, se va a sentir el equipo, pero en realidad van a ser todos los años que finalicen. En este caso, quinto año o sexto. Claro. Claro, quinto año de cierta escuela. Pero yo creo que, voy a repetir y soy enfático en esto, que más allá de la competencia y del premio, lo que está bueno es que los chicos tengan algo para hacer. Un sábado sobre todo, poner énfasis, que los chicos salgan un poquito de salir todos los fines de semana del viernes y que a la mañana del sábado se puedan levantar y puedan disfrutar de un sábado distinto. Me quedó una duda, ¿el asado es completo? El asado es completo, chorizo, morcilla. ¿Los chicos van a preguntar? Yo hago el asado, sí, me pongo un delantalito, muy linda, bueno, la idea es que también, eso sí. Un poco de Guido Casca, de Julián, güey, de... De todo un poco. De todo un poco, sí, de Viru. Bien, buenísimo. Entonces comienzan este sábado. ¿Dónde va a ser el inicio? Comenzamos acá, el desafío es un básquet gemelos, eso también para resaltar un poco todas las actividades que tienen que ver con la competencia, tienen una vuelta más recreativa que competitiva, de todas maneras es un apuntaje y demás, la idea es que no solo sean los varones los que participen o las chicas, pensando en deportes por ahí más tradicionales, entonces, bueno, le dimos la vuelta de pensar en algunas actividades más recreativas para que tengan la oportunidad de cualquiera del curso pueda participar y representar a su división. ¿Y los puntajes cómo van a ser? ¿Cómo van a ir sumando? Los puntajes son, justamente, puntaje por ganar el desafío, puntaje por, no sé, como te decía la verdad... ¿Van que ando descalificados algunos? No, descalificado nadie, sí, van sumando, siempre van sumando puntos. Por eso mismo el recuente de puntos lo hacemos en la Semana de la Juventud, cosa que los chicos sigan participando y digan, uy, no, ya no tengo chance. Entonces, bueno, eso es una parte. Y la otra parte es como lo que te decía, la banda con más onda, la banda menos conflictiva, la banda más respetuosa, la banda más puntual, va a recibir puntos extras. Ah, buenísimo. Los sábados tempranito todos haciendo fila para empezar. Así es, así es, arrancamos este sábado. Bien, buenísimo. Y bueno, el otro tema es la cumbre de recreación, 26, 27, 28 de junio. Contándonos un poquito de qué se trata. Bueno, la cumbre es una idea que surge acá de Fernando, de poder traer a capacitadores que nosotros consideramos que son un poco los referentes dentro del país y de la zona. Tenemos gente que va a venir de Salta, de Córdoba, de Cutralcó, de Neuquén. Y bueno, la idea es poder hacer una jornada de tres días, iniciando el viernes, haciendo una intervención con las escuelas, para posteriormente, ya sábado y domingo, dedicarnos exclusivamente a lo que van a ser los talleres. Son talleres simultáneos que se van a estar dictando, hay grupos limitados, por eso invitamos a todos aquellos que están interesados en participar, que se acerquen acá a la Secretaría de Deportes. ¿Es abierto a toda la comunidad, al que quiera? Sí, estamos apuntando en realidad a los que tengan la intención de realizar actividades recreativas, a los docentes a nivel primario, a los profes de Educación Física y a todos aquellos que les interese. La verdad que los talleres son bastante variados y la capacitación que va a estar a cargo de los profes también es bastante rica para aprovechar y tiene un costo de inscripción de 150 pesos. ¿Que se abona cuándo? Se abona en el momento del viernes. El viernes 26, de 13 a 18 horas, vamos a estar acá con un puestito y el viernes mismo empieza la cumbre de recreación. Es decir, muchas preguntas están en esto de tengo que asistir los tres días. El día lo ideal, ¿no? Justamente, la recreación la entendemos nosotros quienes participamos de la recreación y somos como muy fanáticos de la recreación, de que la recreación es sumamente vivencial. No hay otra forma. Por ejemplo, si yo te puedo explicar un juego ahora, te lo puedo explicar y vos a la hora de jugar no vas a saber jugarlo. Pero si vos jugaste el juego te puedo asegurar que lo vas a poder explicar en cualquier lado. Entonces, justamente eso, la recreación es vivencial. Por eso los invitamos a que vivencien absolutamente todo porque esta capacitación no se hace hace mucho tiempo en la zona, ¿sí? Y de esta magnitud, ¿no? Trayendo gente de Salta, de Córdoba, de Neuquén Capital, de absolutamente todo. Y de, como dice Emi, profes que son muy grosos. Y ahí está lo bueno, ¿no? Para los profes de educación física. O sea, la práctica para poder después llevarlo al alumno. Sí, en realidad, no solo los profes de educación física, como hablábamos anteriormente. Todos aquellos que tengan un grupo a cargo, sean de adultos mayores, de chicos, de adolescentes. Las herramientas que brinda los talleres que van a traer los profes se pueden aplicar a cualquier edad. ¿Tiene parte teórica y práctica o es todo práctico? No, básicamente son talleres, es todo práctico, donde hay que poner el cuerpo, hay que poner la onda, hay que poner un poco la energía para que los capacitadores también puedan sacárselo la mayor cantidad de conocimiento y de juego. Igual ellos tienen muchísima pila, nos contagian con muy poco porque se dedican a esto, son especialistas en esto. Y, bueno, también un poco para ampliar el abanico de las capacitaciones que por ahí son un poco más técnicas, queríamos pensar en esta, que tiene por ahí otro perfil para otro tipo de gente, para otros profes. Así que, bueno, muy contentos y ya trabajando a full con eso. Tiraste un dato importante que los cupos son limitados, ¿no? De todas maneras, el costo del curso o de estas capacitaciones es muy accesible, 150 pesos para los tres días. Así que me imagino que aquellos que están interesados apurarse a venir tempranito el viernes 26 a inscribirse. Sí, también tenemos un correo electrónico que es... Exacto. Deportes arroba zapala punto gov punto ar. Ahí tienen que hacer la preinscripción. Es decir, ahí tienen que decir qué talleres quieren hacer. Uno el sábado de la mañana, uno el sábado de la tarde y uno el domingo a la mañana. Sí, tienen que elegir qué talleres hacer esos días. Hay un cronograma puesto en diferentes espacios. Además, también lo está por colgar, o creo que lo colgaron los chicos de comunicación en la página de la municipalidad de Zapala. Así que los invitamos a que chequeen qué cursos hay para poder inscribirse mandándonos el mail urgente porque ya están mandando mail a tres manos. Está bastante movido el tema. Y el costo, ¿es por curso? Porque vos decías recién, puede inscribirse en un curso a la mañana, a la tarde o al domingo. ¿Y si quieren inscribirse en los tres? No, son 150 pesos toda la jornada. Bien, ese es un dato. Lo que pasa es que como son simultáneos, los cursos tenés que tomar elecciones, ¿viste? Es una oportunidad única también, hay que aprovecharla. Sí, tal cual, tenemos que aprovecharlos porque la verdad que son, como decíamos antes, profes que son especialistas en esto, que hacen capacitaciones fuera del país y dentro del mismo también. Entonces tenemos que aprovecharlos. Y por supuesto que ustedes van a estar ahí. Obvio. Obvio. Primero. Sí, no, Fernando también tiene un taller que va a estar realizando. Yo más que taller doy una parte que es baile recreativo, que la idea es justamente vivenciar el baile recreativo, vivenciar por medio del baile cómo puedo llegar a hacer recreación o cómo puedo llegar a la gente por medio de esa herramienta, de ese arte. O sea que te viene de 10, de maravillas, esta capacitación. Obvio. Sí, sí. Sumando puntos. A todo el mundo le sirve esta capacitación. Ahí teníamos entonces la información dicha por Fernando y por Emilio, que, bueno, invitan también a la comunidad a que sean partícipes de estas actividades. Este sábado comienza Combate Joven y seguramente, más allá de que todos los chicos van a estar involucrados los cursos, en algún momento la familia también va a querer disfrutar de los logros y de esta actividad que van a realizar hasta el fin de año, que por supuesto, como decíamos en la nota, tiene importantes premios y yo creo que como adolescentes les va a interesar bastante. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa. No se muevan porque volvemos enseguida con más información. Y nuevamente nos llamamos a la solidaridad y en este caso hablamos de Sergio Acuña, de 66 años aproximadamente, él es oriundo de Chile, pero eligió a la ciudad de Zapala para vivir. Y de hecho, hace 44 años que aquí reside. Hoy atraviesa una situación complicada. Él presenta una discapacidad que no le permite desempeñarse en el mundo laboral de forma normal y por supuesto que esto trae las consecuencias que no tiene para subsistir o para cubrir sus necesidades básicas. Este caso se dio a conocer hoy en los medios locales y llegó también a autoridades provinciales que están relacionadas con el tema de adultos mayores. Estuvimos dialogando con Ariel Martínez, que es uno de ellos también, que fue quien lo encontró y quien por ahí abrió el paraguas y nos hizo llegar también la información justamente para que, como vecino, ver de qué manera lo podemos ayudar. Dialogamos con él y nos cuenta todos los detalles. Ariel, buenos días. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, queríamos consultar hoy sobre esta situación que se dio a conocer en los medios de aquí, en nuestra localidad. Te escuchamos en algunos de ellos mencionando esta situación de un abuelo. Sabemos que vos trabajás en eso, te preocupás y te ocupás de los adultos mayores. Contanos un poquito la situación de esta persona y, bueno, si se puede decir quién es y cuál es la situación en la que está viviendo. Bueno, mirá, nosotros ayer a la tarde nos encontramos con esta situación de las visitas que me tocan hacer así en forma domiciliaria de los adultos. A Sergio lo conozco del año 2012-2013, que me tocó cumplir funciones en el hogar Rucaselén. Bueno, es un residente chileno que tiene 66 años, vive en Argentina hace 44 años, que está radicado acá. Y, bueno, él, desde el año 2012, el seguimiento que hacíamos en ese entonces con un asistente social, habíamos requerido y solicitado por escrito la posibilidad de que quien le alquila, el departamento o el monoambiente, la cual publicamos, se le pudiera mejorar un poco el edilicio, porque no cuenta con servicio de gas, se calefacciona con leña, está muy deteriorado el tema del techo, no cuenta... ¿Precario? Muy precario, muy precario. Y, aparte, la precariedad también de él de no contar con una buena jubilación que encuadra a los residentes chilenos, que estaría un poco mejor en cuanto a abonar un poquito algo más cómodo, ¿no? Nos encontramos con la situación ayer de que, bueno, lo visitamos y, bueno, tenía su departamento totalmente hecho una laguna, se le llueve todo el departamento, sus pertenencias personales totalmente en deterioro y muy mal, anímicamente muy mal. Y, bueno, nos pusimos a disposición con un grupo de amigos y me tocó informar a Neuquén de cómo estaba la situación, como para que los directivos que les competen en forma directa, que son los que trabajan hoy en el Hogar Rucaschelen, podrían evacuar a ver de qué manera buscar una mejoría en cuanto a la calidad de vida de Sergio, ¿no? Pero ellos tenían conocimiento de la situación, porque si él pertenecía al Grupo Ayerlen o pertenece, ¿nadie lo ha visitado en este tiempo? Por lo que entiendo, yo en lo personal no contaba con las visitas cotidianas que deberían hacer, pero, bueno, ya es responsabilidad. A mí me tocó hacer la visita, hacer el informe, enviarlo a Neuquén y de aquí en más, bueno, ya sin quitarle las facultades que le competen a los directivos del Hogar Rucaschelen, son los que deben ocuparse, ¿no? Nosotros, como en un grupo de amigos, le hemos conseguido colchón, alguna frazada, la gente está predispuesta en los medios también de podernos ayudar con buscar algún alquiler un poquito más barato, acorde a lo que, porque él está pagando ese alquiler, pero nos reúnen las condiciones de edilicia como para estar mejor, entendiendo que tiene una discapacidad porque a él le falta una pierna. Entonces, hay cosas que, por ejemplo, tiene un baño que está afuera, a tres, cuatro metros del departamentito, que también se le imposibilita un poco estar un poco más cómodo a Sergio, ¿no? Son un sinnúmero de cosas que le faltan o muchas comodidades, más teniendo en cuenta esta situación que vos mencionás, la discapacidad de él. Sí, lo más delicado es la discapacidad y más la preocupación nuestra también es de irnos preocupados por el tema del clima, que eso fue un poco lo que más azotó y preocupó y hoy preocupó muy, muy intensamente la gente del Hogar Rucaschelen porque aparentemente no tenían un bien detalle de cómo estaba Sergio viviendo. Aparte, él vive solo. Nos preguntábamos hoy a la mañana cómo debe ser los fines de semana para él porque se tiene que cocinar, si no, ver la forma de cortarse leña él solo, contando con la discapacidad, bueno, un montón de cosas que le juegan en contra y que hablan de lo mal que está Sergio y de la necesidad que requiere de toda la comunidad a ver de qué manera lo podemos ayudar. ¿Y esto se tiene que ocupar directamente de provincia, desde el área de políticas sociales de la municipalidad? ¿No hay alguien que pueda acercarse o brindarle alguna posibilidad de vivir un poco mejor? Nosotros en la visita de ayer nos encontramos con la acompañante domiciliaria que gestionó la provincia, ¿no? que gestionó la directora del hogar que, bueno, eso por ese lado nos puso contentos porque de aquí en más es como que va a tener el informe que compete cada 15 días los acompañantes domiciliarios deben hacer un informe a ver de qué situación van encontrando mejora de convivencia y de vivencia en cuanto a los adultos que les toca trabajar, ¿no? En la limpieza, en el aseo personal, en todo eso un poquito la función del acompañante domiciliario. Llegarse el acompañante y, bueno, esto habló a las claras de que la directora estaba tratando de ocuparse de ponerle a alguna persona como para que lo atienda. Por ese lado nos puso contentos, nos puso un poco tristes en la situación en cómo lo encontramos cerca de ayer, ¿no? Un poco triste llegar a esta situación para que se conozca o para que alguien se ocupe. Exactamente, que por ahí nosotros hoy en la mañana yo lo decía en un medio que nuestra tarea no es entorpecer la tarea de nadie, simplemente es ocuparnos de lo que nos compete en forma directa y ser un colaborador más a quienes deberían hacer esta tarea, ¿no? A mí lo que me compete en forma directa es comunicarlos, hacerlos saber a Neuquén, que fue lo propio que hice anoche y hoy en la mañana cuando hablé con mis superiores y, bueno, de ahí en más ellos me pidieron que en lo que pueda colaborar que lo haga desde la parte totalmente enajenado de la institución, porque, bueno, la institución deberá darle continuidad a una mejora a esto, ¿no? Y, bueno, quizás si no hubiese llegado vos esto todavía seguiría en la misma situación. Es lo que pasa siempre por ahí, ¿no? Por ahí no sé si uno lo hace de pecador o en forma innecesaria de molestar a otros simplemente por dar una mano o por cumplir la función que nos corresponde hacerlo, pero por ahí molesta que uno lo haga saber o molesta de la forma que uno las encuentra, porque, bueno, o será que uno es inoportuno en forma accidental y se encuentra con estas cosas y molesta y uno las quiere dar a conocer para que, entre todos, busquemos una mejoría para nuestros adultos, más que nada, ¿no? Y ojalá sirva también para que otros que quizás están en la misma situación ya empiecen a prestarle un poquito más de atención. Tal cual, tal cual. Hoy nos daba bronca la mañana con unos amigos porque yo decía, el lunes 15 se conmemora el Día Nacional del Buen Trato y las decisiones que debe tomar el adulto mayor de cómo quiere vivir. Y con el eslogan y el lema que este año vamos a hacer la campaña que se llama Tratame Bien. Y yo creo que el Tratame Bien también habla un poco de lo que uno accionó más allá de que haya molestado en algunos sectores uno accionó en pos del Tratame Bien de lo que el mensaje que quieren entrar a los adultos. O sea, no nos podemos distraer de una necesidad que está emergente más cuando vamos a hablar de una campaña de que tenemos que considerarlos como tal a los adultos, ¿no? Hay que empezar con el ejemplo. Con el ejemplo y la acción inmediata, como quien dice, ¿no? Y bueno, se enteró la municipalidad a la cual le quiero agradecer públicamente porque mañana nos vamos a juntar con Patricia Marinado, en la cual también se preocupó. Porque también por ahí en forma en lo que uno publica, desde nuestra tarea, le sirve a ellos como herramienta como para ver de qué manera se pueden arbitrar medio, coprovincia, municipio, de ir encontrando situaciones y casos como este tipo, ¿no? Ariel, y si la comunidad se quiere sumar y ayudar de alguna manera, ¿cómo lo puede hacer? ¿Colaborando con qué? Con esta persona. Primero buscar que nos pasen datos, que ya nos han pasado datos, de algún alquiler, que pueda estar más calefaccionado, más cómodo para Sergio, que pueda contar con el baño adentro, que no tenga que, en tiempo de invierno, que son los más caóticos para él, viendo de su efecto físico, de que pueda estar un poquito más tranqui, más calefaccionado. De alguien que tenga alguna cocina en desuso, que esté en buenas condiciones, que pueda colaborar con alguna cocina, colchón, una frazada, la cama, por ahí él no se la quiere deshacer porque él es mueblero de cañas de Coligüe, él, en forma de suboficio, trabajó 30 años en la mobilería que funcionó en la calle Blascoaga, casi Elena de la Vega, ahí donde se hacen muebles de caña, ahí trabajó muchos años Sergio, y bueno, él no se quiere deshacer de sus muebles, que un poco lo hizo con alma propia, pero sí colchones, frazada, por qué no ropa, algún mueblecito para que pueda tener, buscarle una mejor comodidad, y de aquí en más, si contamos con alguna asistencia social, que quiera brindarnos el servicio y el informe socioeconómico, que son netamente profesionales, si lo quiere hacer, y colaborar con nosotros a hacerlo, como para agilizar algún trámite y una mejora en provincia. Más noticias. Recuperan gran cantidad de herramientas robadas. Gran cantidad de herramientas que habían sido robadas en una obra en construcción fueron recuperadas ayer 8 de junio por personal policial. El botín era transportado en el interior de una carretilla por dos jóvenes de 26 y 16 años de edad. Los delincuentes fueron sorprendidos por los uniformados minutos después de las 9 de la mañana del lunes, cuando transportaban los elementos en el interior de una carretilla por calle Villegas al 176. Los uniformados consultaron a los sospechosos sobre la procedencia de las herramientas, interrogante al que no supieron responder, y motivo por el cual los efectivos procedieron con el secuestro de los elementos y la demora en averiguación de antecedentes de los jóvenes. Más tarde y como resultado del avance de la investigación, el personal policial logró establecer que los bienes secuestrados habían sido robados del interior de una obra en construcción ubicada en la esquina de Manuela Pedraza y Pueyrredón. Los delincuentes se habían alzado con el botín luego de dañar la puerta del galpón en el que la víctima, un hombre mayor de edad, almacenaba las herramientas. Entre otras cosas, los delincuentes se habían apoderado de una carretilla, un rollo de cable para instalación eléctrica, una amoladora, una caja de herramientas, 13 destornilladores, 11 llaves tipo L, 2 pinzas alicate, una remachadora, 8 llaves de boca, 7 llaves de boca estriada, 5 llaves tubo, una pala ancha y 2 bolsas de clavos, además de una considerable cantidad de herramientas. Gilda Flores ganó el RUM 4. La zapalina fue escoltada por su hermana Roxana y se trajeron el 1-2 para nuestra localidad. Más de 700 atletas dijeron presente en la exigente competencia. La tercera edición de Bardas RUM fue todo un éxito. Con 700 inscriptos y cupo lleno, la barda se vistió de blanco y celeste. A pesar de los 5 grados bajo cero al momento de la alargada, el calor humano hizo que todo fuera una fiesta deportiva organizada por el Consejo de Profesores de Ciencias Económicas de la provincia de Neuquén. La alargada y llegada tuvo lugar en la sede de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Nacional del Comahue. Sergio Pereira, de Junín de los Andes y Gilda Flores, de Zapala, los ganadores. En Damas, las hermanas zapalinas, Gilda y Roxana Flores impusieron un gran ritmo y consiguieron el esperado 1-2. La primera, que al igual que Pereira, también viene de lograr un excelente resultado en suelo brasileño, marcó el camino y se fue camino al triunfo con una cómoda diferencia. Su tiempo fue de 1 hora 38 minutos 42 segundos con 6 minutos y 2 segundos de ventaja sobre Roxana, que también llegó al final con buena diferencia. Difunden nuevas fechas de castraciones barriales. Los días 23 y 24 de junio se realizarán nuevamente jornadas de castración en el Cicaleuche. Ya se pueden reservar turnos personalmente en dicho lugar. Ante la demanda de turnos de castración en el Cicaleuche, desde la Coordinación de Medio Ambiente se informa que los días 23 y 24 de junio se realizarán nuevamente jornadas de castración en ese lugar. Para solicitar turnos dirigirse personalmente al Cicaleuche, ubicado en Libertad y Perito Moreno, de 8 a 14 horas. Asimismo, se informa que los turnos del 2 de junio han sido reprogramados para el día 25 de junio. Este es un servicio que la Municipalidad ofrece gratuitamente. Controlar la reproducción de nuestras mascotas es una decisión saludable. Los datos del tiempo para mañana miércoles 10 de junio. Tendremos cielo mayormente despejado con una temperatura mínima que rondará entre 3 grados bajo cero y 1 grado bajo cero. La máxima no supera los 6 grados. La presión atmosférica en ascenso, vientos del sector noroeste de 45 a 25 kilómetros en la hora. De esta manera llegamos al final del servicio informativo de este día martes. Muchas gracias por habernos acompañado del otro lado de la pantalla y por supuesto esperamos reencontrarnos mañana como siempre a las 20.30 por la pantalla de Canal 13 para compartir toda la información actual. Que tengan todos ustedes muy buenas noches y nos reencontramos mañana por la pantalla del 13. ¡Suscríbete al canal!